Les hablé anteriormente un poco sobre mis impresiones de la jornada que tuvimos en febrero sobre el 2014 y les decía ahí que una de las cosas más fuertes que se percibió en la jornada es el espíritu misionero, el impulso por que Schoenstatt sea de verdad corazón de la Iglesia que esté en una actitud, no es cierto, mariana de servicio, dando vida, impulsando la vida en la Iglesia y llevando también el mensaje de Schoenstatt, o sea, el carisma de nuestro Padre Nosotros estamos llamados a que ese carisma sea fecundo en la Iglesia Esa fue la gran intención, no es cierto, que el Padre tenía a partir del término del cautiverio en el campo de concentración de Dajau Él dijo vamos hacia la publicidad, o sea, Schoenstatt está maduro Ya Dios nos ha mostrado en él una obra de Dios pero tenemos ahora que entregarla plenamente a la Iglesia y por eso necesitamos reconocimiento en la Iglesia, etcétera, etcétera Hoy día tenemos ese reconocimiento La Iglesia está abierta a recibir lo que Dios quiera darle a través de Schoenstatt Eso es un punto fuerte, diría yo, una cosa central Quisiera agregar ahora otra cosa que me parece también muy importante Se vivió una gran unidad O sea, esto que fuéramos más de treinta y tantos países que se reunían Se produjo un ambiente de fraternidad Todos hijos del mismo padre, todos sellando la misma alianza Había un ambiente de alegría, diría yo Y de mucha confianza Donde fue posible de verdad que cada uno pudiera expresar lo que quisiera Lo que le parecía que era oportuno Y que otra persona dijera otro punto de vista Como en una mesa familiar Y así me he imaginado yo siempre Schoenstatt En la mesa de la familia, ¿no es cierto? Todos tienen derecho a voz Y a todos se les escucha, a todos se les respeta También alguien puede salir con una idea X Y que los otros no estén de acuerdo Y se conversará al respecto Ese es el espíritu propio de Schoenstatt Cuando el padre creaba familia, la creaba para esto Y yo creo que si nosotros queremos dar un mensaje en la iglesia Es de comunidades que no solo se respetan En que cada uno esté y ahí está haciendo bien Y lo dejamos que haga lo que quiera hacer Sino que no, que nos complementamos Que trabajamos juntos, que nos ayudamos Ese es el sentido también de Schoenstatt Vivo Schoenstatt Vivo quiere ser una plataforma, ¿no es cierto? Una mesa de familia, donde todos podamos encontrarnos Eso, como les digo, es otro de los grandes mensajes que yo recogí Y de las gracias que creo que el Señor y la Mater Nos están dando en este momento histórico